hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos sean bienvenidos a la parte número 7 de mario car 64 en el capítulo pasado hicimos la copa flor y en este caso de hoy quiero con goku games hola no te acerques tanto porque vas a dejar el capítulo pasado hicimos la copa florentana canal de goku games y pues lo completamos en modo oro vale aquí goku games fue humillado y ahora nos toca la star cup mi traducción warry stadium sherbet land royal redway y browser castley bowser bowser castley no digas de bowser 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 no por culo perros oh coño de la madre me duda velocidad aque si mio vale creo que voy a vestir a inicio bueno a ver si continúa con ese inicio por favor no es humillado de nuevo como lo fueran en su capitulo para como lo fue en tu capitulo sabes ahhh mamon vale bien bastante bien chico goku games no habla nos quedo centrado a ver exacto dios mio vamos pinche el bico del pinche madre a ver a ver quién es el segundo vete con vete con vete con piche no piche es de mario cabrón es que se ve que el wiki de maria con la maria deis y con piche ya ves cabrón y mario engaña piche con deis a ver es que mira cover cansan asi es la 64 que quieres que le hagan lo unico malo de este desmadre es que si se te empieza a adelantar wey no lo pillas vale caja al fin cabrón toad toad no me toques el pene por favor toad coño pinche toad asqueroso tío me hizo despertar un caparazón en el mismo parece que esta pisi parece ser el wii vera pero la mejora hay una pisi casi igualita nooo nada que ver ah la que estas hablando es la de walui ay walui stadium pero walui es de la no walui es de la gencube coño de la madre dos personas con estrellas madre mia iban dopado los cabrones y mario en el octavo lugar dios mio su propio juego y anda cagandola miren al fin veo a wario cabrón ya hace tiempo que no lo veia no 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 tengo estrellas yo no soy Wario pensé que era Wario madre mía no se porque pensé que era Wario vale un papel vete acá a Yoshi ya había uno ya había Yoshi ya había Yoshi a tomar por color de Yoshi madre mía el Goku Gips tranquilo, tranquilo, no te desesperes tranquilo, es tranquilo ve como estabas antes vale yo pensé ya rebasar Yoshi el desgraciado porque es que no lo veía desde el inicio cabrón vale a ver vamos lo bueno es que ahora si te acuerdas que la pista esta la hicimos en la parte número 3 y duró 7 minutos si pero ahorita esta durando 5 mas o menos mas o menos va a llegar a los 6 a los 7 minutos mas o menos pero cada vez disminuye mas aunque sean 30 segundos pero disminuyen y la de 100 espejos 150 espejos 150 y espejos van a ser menos obviamente paleta paleta y mi suposición fue correcta mas o menos quedo 5 minutos con prácticamente no no como en el cuarto lugar maldito tot Tuvieras puesto detrás de él, güey, y ganas como un tipo de aceleración boost Hace un poquito de un par de mil segundos Bueno, para la próxima, ya lo sabes Justamente detrás de él Bueno, que te quedaste en cuarto ya Ya quitaste tu racha de quinto De 8 Vale, perfecto Vamos a la siguiente La pista pingüino Ya ves, hay un pingüino en el centro, gigante Bien Madre mía No, pingüino Hijo de tu mona madre, pingüino ¿Qué te chocaste con él? Pero tú no te querías bailar Yo sé Estrella o algo Bien Una persona blaulipos No de vecina, güey Ya toma Tierra Madre mía Güey Wey, cállate wey, que imprescindible Es que aquí en Mario solo traspasa las cosas No tiene animación como en Mario o en la wey que... Ah, normal, normal De que cuando te estrella y tocas un objeto que como esos vuelan Ah, como los carros Sí O los charras ¡pum! vuelan, ¿no? Ah, obviamente En el siguiente título, en el Double Dash lo implementaron ahora Por cierto Cuando tengamos ya en un futuro la máquina Jugamos el Double Dash A Mario Kart Somos otro cooperativo Y a ver si este gana Es que... ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Porque ya es moderno, ¿no? Ya te controla mejor ahorita, ¿no? Te cago en la puta madre ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Te doy? ¿Qué? ¡Uy! Casi me muero Casi me muero Casi me caigo Se da la copa verde es la mía No, Dios mío Le dio que la calcíota de... Oye Es... Y... Madre mía, todas te acercan O un fire No, Yoshi está delante tuyo No, es delante No, es delante Maldito perro Siempre se pone ladra este desfaseado acá Ahí está ahora Al Max Max, cabrón Siempre que grabamos Siempre que grabamos Igual hicimos grabar Pokémon Una vez se grabamos Una vez se grabamos Ah, sí Estuvo ladrando Pusta madre ¡Pingüino de mierda! Hasta un puto lado Espero se extingan desgraciados O sea, ese perro ¡Mola madre! Me cago en Yoshi de mierda, tío Los pingüinos estos Los de su pinche más pingüinos Bajo un maturé dos veces, cabrón Dos manitos veces Y ese desgraciado El toad El cabeza zeta merrazo El cabeza zeta merrazo El cabeza zeta merrazo Coño Coño de la madre Pinche pingüinos asquerosos, tío Bueno Un puesto menos que el anterior Pero vas a pinche del tiboy Igualmente te igual un puesto menos En el segundo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tranquilito Pobre Mario, güey Está perdido Quedó en séptimo lugar En séptimo Quedó Mario Bueno, que esto es en cuarto en sí Tienes un punto Vamos Goku Games Tienes que ir en tercero o cuarto En segundo O en primero Ah, esa es una pista muy buena Rápida Rápida ¿Te acuerdas del capítulo 3? Te caíste ya Ah, y vas en quinto Parece que ya está en cuarto, güey Ah, y vas en quinto El segundo Rojo Vale, le di a alguien El día Mario Madre mía Pobre Mario Lo estoy jodiendo, güey Si ya estaba bien jodido Al quedar en séptimo lugar Ahora quedan con Su propio juego lo hace Siempre utilizas todos Ya ves, cabrón ¿Qué? El pobre Mario siempre lo hace Siempre utilizas todos Ya ves, cabrón Waluigi 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 Toca Pero, una pregunta Aquí No sale Waluigi 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 No, no No existía ¿Pero en qué juego sale aquí? Creo que no tiene Waluigi Creo que no tiene Waluigi Creo que no tiene un juego oficial ¿Pero en cuál salen? Mario Tenis Mario Baseball Mario Mario Pero no en un juego Historia No, no Solo Waluigi 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 tiene su sacada propia De Wario Land Se llama Están muy buenos los juegos Quiero... ¿Ese es el verá? ¿Sale el? No, solo Waluigi Fueron los únicos juegos que hicieron para Waluigi 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 El último de Wario fue... Fue la Wii U Si no hubo Wario en la Wii U No sé de qué se trataba Pero lo único que vi era de que Decían que iban a crear un juego de Wario Creo que ya lo habían sacado Creo que sí, no Por... Sonia que es muy interesante el Wario Land Ah, Wario Land está padre Me encanta Tu propia esa cosa de tu... Tu caparazón te puede dar el primero Puede darse Si ¿Las cuatro? Madre mía la pardana se lanzan como el . Está que igualizarla a dipped Sí Si Es una mujer ca- No Es una hija de pl subir Sí ¡Coño de la madre, tío! ¿Qué está la madre con esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Está por pedra! Ahora, ¿qué se puede decir? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Coño de la puta madre! A ver, malditos caparazones, ayúdame para algo ¡Dios mío, velo! ¿Dónde vas, wey? ¿Vas allá? ¿Vas en la vuelta anterior? ¡No, es mío! ¡Madre mía, Mario, puta! ¡No mames, wey! ¡Pinche Toaddy! ¡Pinche Yoshi asqueroso! ¡Puta cerda asquerosa de la pinza! ¡Esta pinche! Tienes que terminar la pista, eh! ¡Es lo malo de este pinche Mario! ¡Y todavía es esa pinche mamada! ¿Por qué no tienes que acelerar cuando vas cayendo? ¡Bueno, voy a, bueno! ¡Puede interrumpirlo! ¡Pero si es el simio! ¡Que está acá! ¡Madre mía, simio! ¡Ya te mire! ¡Puto Yoshi! ¡Y maldito, la maldita Zeta! ¡Ay, cabrón! ¡Me estoy estirando! ¡Por qué madre mía! Están los dos, las dos putas, mira ¡La novia y el novio! ¡Mira! ¡Pausamos aquí! ¡Aquí lo veo con lo terminado! ¡Vale, estamos aquí! ¡Ya terminó bien! ¡Bueno, yo lo terminé! ¡Porque aquí estaba ya llorando! Lamentándose de su habilidades como conductor. ¿Verdad? Sí. Sí. Vale. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uy! Un inicio en condiciones, ¿verdad? Me decían. ¡Oh! ¡Cajas! ¡Coño! El fuego te puede llegar. El fuego sí. Bueno, en realidad no sé. Yo siempre he pasado a ser que biciclaba pegado, ¿no? Pero no tengo ni idea. ¡Ah, mira! Ahora no sé si te acuerdas de allá que había dos, dos de esas cosas ya bloqueadas en la entrada. Una en la anterior pista, ¿de acuerdo? Estoy en mi castillo. Aquí no puedo perder. Ojo! Dado sin quedar. A ver. ¡A ver! ¡Z man! ¡No te tocan los ojos! ¡No! ¡Madre mía! ¡Casi me da mi marido de un infarto cabrón! hijo de mona, puto desgraciado de Toad coño, no te acerques a mi hijo de tu mona madre, ahí te quedas perra y me cago, maldita sea, coño puta madre bueno chicos, lamentamos ese corte, pero hubo un error en el emulador al parecer, justamente cuando caemos a la lava salta el error, ¿vale? ¿por qué no se acuerdan de mí en los capítulos? yo creo que en el capítulo 3 ajá, bueno yo caía la lava, se echó, se echó, se echó se echó, se echó el juego, por lo cual nos es imposible desbloquear modo espejo, pero bueno, vamos a tratar de vamos a pasarnos los tics, las copas que nos faltan y a ver si nos desbloquea de modo espejo, esperemos que sí si nos desbloquea lo hacemos, si no, ni modo, así de simple tampoco, yo lo voy a dejar hasta aquí, no olvides seguirme en Twitter y Facebook que lo van a encontrar en la descripción de este video así que nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado yo se truebe, aquí nos vemos, hasta la próxima, chau